La idea de un lado Llamé al equipo de Antropología Forense ¿Pare? Ya restituyeron varios cuerpos ¿Alguno puede ser papá? Cuando mamá se fue a Perú, ahora Me dejó el DNI para que le vaya a apagar la luz Y en el Estado Civil decía casada Cuenta la historia de Inés Que es una chica que está embarazada Y que está en conflicto con su pareja Y tiene la necesidad de terminar un libro De fotografías Que es un homenaje a su padre En realidad son fotos de archivo Y fotos que sacó ella En Villa Langostura En la casa familiar donde pasó todos los veranos Y ese lugar es como muy especial para ella Porque ahí tiene como la única foto Que se sacó con su papá Cuando tenía dos años Y que unos meses después Desaparece en la dictadura militar Entonces la película Es un poco meterse en la cabeza de Inés En los recuerdos En la memoria Y también como intenta buscar respuestas Laía de un lago es una adaptación libre De un poemario de Guadalupe Gaona Que tiene como un texto Y después tiene como unos poemas y fotografías Y a partir de eso fue como mi punto de partida Para desarrollar esta historia La película se filmó entre Villa Langostura Y Buenos Aires Para mí había como un elemento De la naturaleza Que era muy importante en la película La grandeza De alguna manera De los paisajes del sur Hay como algo como que te devuelve ¿No? Inés desde que es chiquita En realidad Todos sus veranos los pasó ahí Y hizo que tenga como una relación particular Con el entorno Y también le permitió poder de alguna manera Desarrollar una relación con su padre ausente También de una manera muy particular De alguna manera había algo que me interesaba Que tenía que ver más con imágenes como más poéticas Como que había algo que me interesaba Trabajar en mi cinematografía Que tenía que ver con las imágenes más sensoriales Entonces para mí había como cuatro elementos importantes Que era lo documental del libro Las poesías, las imágenes Y yo Que es lo que lo aporto yo Que es como la parte como que tiene que ver con Con lo que es la ficción de la película Cuando discutimos qué tipo de actores elegir Para mí era importante justamente tener Como ese elemento de lo documental En realidad los protagonistas de la película son Carla Crespo y Rosario Blefari Carla Crespo es hija de desaparecidos Eso me parecía que además que me gustaba mucho Actualmente Me pareció que podía ser interesante para el personaje Rosario Blefari me parecía que era una persona Que venía de un mundo Que viene como de un mundo que no es solo la actuación Sino la canción, la música Y con respecto al resto del casting Bueno, trabajamos con niños La niña principal Que fue su primera película Se llama Milena Moirón Y después trabajamos mucho con no actores Esta película es una coproducción suiza-argentina Entonces teníamos como mitad del equipo suizo Y mitad del equipo argentino Como asistente de dirección Trabajó Adriana Vior Después trabajamos en arte Que yo ya había trabajado con él Con Sebastián Orgambide Después en dirección de fotografía Que se llama Gabriel Sandru Después tenemos el sonidista Con el que ya había trabajado en mi primera película Que es suizo y trabaja mucho en Francia Se llama Henri Maikoff Después los productores de la película Que son Rosa Martínez Rivera Y Violeta Bava Y Eugenio Momentaler y David Epinez En realidad nosotros presentamos esta película En la competencia oficial del Festival de Locarno Como su presentación Y después estuvimos en San Sebastián Estuvimos en Puzán Estuvimos en Mar del Plata En Río Ahora justo vuelvo de Rotterdam Y después tiene como otras invitaciones a festivales Sentí que la gente como conectaba Desde algún lugar con la película Siempre teniendo una película Sobre una temática como es la dictadura militar Y yo enfocándola desde un lugar Que no son los hechos Pero desde un lugar mucho más intimista Es como que uno no sabía mucho que iba a pasar con una audiencia Digamos, no local Y la verdad que nos sorprendió Como que sentimos como que la gente conecta con la película Entonces que se animen a ir A verla En primer lugar eso Después como al abordar como Una temática como la dictadura militar Como que también la gente a la que entrevisté Que colaboró en la película Como que se pueda sentir como identificado con la protagonista Eso como que me parece como importante Y que sería frustrante que no suceda Y que también un poco Habiendo tantas películas sobre la temática Como que aporte una mirada nueva Y que siga habiendo discusión y debate Sobre la temática Y sobre todo que se siga haciendo memoria Que es de lo que habla de la película en el fondo Qué viejos son Qué viejos son los Lagartos Que viejos son los ¡Gracias!